En el taller de memorias del agua buscamos indagar sobre las historias que traen los participantes frente a las transformaciones que tiene la quebrada La Vermijala. Es un espacio muy interesante porque como combinamos tres puntos distintos de la quebrada entonces encontramos historias ancladas al territorio que nos permiten poder identificar cómo ha sido esa transformación. Dentro del taller tenemos conceptos centrales como las trayectorias, nos interesa muchísimo conocer de qué municipios de Antioquia o de otras ciudades del país vienen los participantes y conocer las razones de su migración. Luego de hacer esa exploración inicial pues hay una pregunta central precisamente por las memorias, por esos recuerdos y esas historias frente al rol que tiene La Vermijala en la transformación del territorio como un eje articulador frente a las actividades que realizaban los participantes ahí y sobre todo pues está la pregunta central de este proyecto que es por qué el agua no es azul y a partir de esa gran pregunta entonces lo que hacemos es poder identificar cuáles son esos factores relacionados con las actividades humanas y con las mismas transformaciones del espacio que han incidido en la transformación de la quebrada. En Memorias del Agua los productos que logramos obtener durante los talleres están relacionados primero con los audios que sintetizan los relatos de los participantes entonces ahí vamos a encontrar todo ese ejercicio de rememoración territorial que venimos trabajando con las preguntas y con los espacios de conversación y vamos a traer también unas imágenes que son dibujos que acompañan estos relatos todos esos dibujos hacen parte de las rememoraciones que realizamos con las señoras y con los señores de los barrios que visitamos.